Sonó el timbre indicando que los alumnos del Centro Escolar Cantón Iscaquilío podían retirarse a sus casas porque su día de estudio había terminado. Pero la hora de salida es complicada para docentes, alumnos y pobladores del cantón. Y es que aquí los maestros hacen el trabajo que en realidad le corresponde a la policía de tránsito. Cada uno tenemos el día para salir, para pasar a los niños y vienen, nosotros nos respetan, los conductores nos respetan, por lo menos cada uno ya casi le suben los carros. La vez pasada tuve un percate que casi más de 50 niños iban a fallecer cuando nosotros los retiramos cuando un camión se pasó. Todo porque la construcción de una pasarela peatonal que prometió la actual administración de la Alcaldía Municipal de Atiquizaya ya no continuó, dejando el proyecto inconcluso. Algunos habitantes aseguran que en esta zona ya se han dado accidentes de tránsito, situación que no es nada agradable. Para los docentes del centro educativo, mucho menos para los padres de familia. Vino el Ministerio de Obras Públicas y eso y total no se ha solucionado nada ni de los ministerios ni de la alcaldía. No tenemos ninguna respuesta ya más de años, ya sobre los dos años para allá. Claro que la necesitamos, la pasarela pues se vino a hacer un comienzo ahí, verdad, y todo lo cual quizás fue un engaño, verdad, de que no nos hicieron esa pasarela, verdad. ¿Y desde cuáles están en ese proyecto? Desde el año pasado la alcaldesa pues comenzó ese proyecto en el momento de las votaciones, verdad, y no se llevó a cabo, verdad, lo llevaron así comenzado. Los que más corren riesgo son los alumnos y ellos hacen un llamado a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto para evitar posibles accidentes en un futuro y esperan que atiendan ese llamado. Están los niños de parvularia, ellos salen antes, a veces los padres no logran venir a tiempo, se pueden dar muchos accidentes, ya que aquí en esta zona, pues sí, o sea, hay mucho flujo vehicular, verdad. Entonces, que por favor nos ayuden porque es muy necesario, ya que nuestras vidas corren peligro, que atiendan al llamado de toda la comunidad porque no solo nos beneficiaría a nosotros los alumnos sino también a la comunidad. Con imágenes de Miguel González, Paola Castro, Punto Noticias.